¡Oh! Crees que es tuyo solamente Pero es una frase Te condensas que esto acabará Te equivocas Te invito a la pelea celeste A la fe de que se resuelve Ella no toca más Ella no quiere más Esta flor son En tus dos noches y su pasión Sus malas frías y sensación Aunque te duela Soy La que en tu cama Tu amor Su amor Eres el final No te soy yo Te quiero que es tu amarte Tu amarte A ver La frase es la frase porque quiero cantar esto con alguien Ya había alguien en el pobreza ¡Ah no! ¡Atenemos ya! ¡No! 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 No te soy yo No te soy yo No te soy yo No te soy yo Aquí tocaba todo su amor Para sentirme por eso Ya que eres de su amante, su amante No, tengo sus noches y su surpasión Sus fantasías y su excesión Aunque te mueras Soy yo, lo que acaba todo su amor Para sentirme por eso Solo yo, prefiero ser de su amante, su amante Yo, tengo sus noches y su surpasión Sus fantasías y su excesión Aunque te mueran Su amante, su amante, su amante Gracias Nueva, nueva Nueva Nueva